Mira Pablito, esta es una Renault Master que estoy camperizando ahora Y te envío esto para que veas donde Donde metí uno de los refrigeradores tuyos Allá abajo va Esta es la Renault Master De 2 personas para 3 Allá arriba tiene su A ver esta A esta puerta va a llevar tu chapa a la que te mandé buscar el otro día Ahí queda su bañito Con baño químico Pero aquí se van colocando tus productos Y aquí al lado Te muestro la otra que se está haciendo Que también va a llevar el otro refrigerador de lo que me estás mandando ahora En esta Ahí está el otro muchacho trabajando Pero vamos a bater el mismo refrigerador que le pusimos a la otra Eso, saludos viejos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.